Además de la violencia que sufre la población en Nicaragua, también preocupa el ataque contra medios y periodistas de ese país por parte de seguidores del gobierno del presidente Daniel Ortega. Ante las denuncias de presunta violación de libertad de información y ataques a comunicadores, la Sociedad Interamericana de Prensa ha anunciado el envío de una misión evaluadora de la crisis. Invitando tal vez a algunas otras organizaciones multinacionales que defienden la libertad de prensa para estar en Nicaragua a hablar con todos los actores involucrados, desde la iglesia, los universitarios, el poder judicial, el poder legislativo. Trataremos también de hacerlo con el gobierno aunque sabemos que nunca atiende a la prensa. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, ha dicho que el conflicto en Nicaragua es el de mayor envergadura en relación al ataque de medios registrado en los últimos años, similar a lo que ocurre en Cuba y Venezuela. Afirma que esta organización ha certificado compromisos en el pasado, asumidos por Ortega, en cuanto a respetar a la prensa, a los que ahora parece dar la espalda. El hecho de no haber nunca, nunca dado una conferencia de prensa, obviamente demuestra la poca vocación democrática que tiene este gobierno. La CIP reconoce la importancia de los medios alternativos digitales en Nicaragua para mantener informada a la población, pero advierte sobre herramientas de distorsión informativa. Pero también es verdad que el Estado, así como cuando hay una marcha, una protesta lícita de la gente, también fabrica contramarchas con sus partidarios. Y lo mismo hay un ejército de cibermilitantes de parte del gobierno Ortega, que están también minando las redes sociales, insultando a la gente y provocando. José Parralete, Voz de América, Miami.